Enfoque Final Enfoque Final Una cosa que lamentablemente nos puso dubitativos fue que posiblemente Weslowski no tenga que estar en presencia física en el lugar. Lo que ha desanimado a muchos periodistas porque tenían la idea de verlo vestido de civil, cómo iba a llegar, cómo iba a ser su cara, pero lamentablemente parece que no es posible hasta ahora según algunas informaciones que se nos han dado. También pasamos la tarde buscando las acreditaciones del lugar para poder entrar. Solo nueve periodistas pueden entrar a la sala de audiencia penal para presenciar el juicio, donde posiblemente termine en unas tres o cuatro horas porque está planeado una rueda de prensa para de esta forma decirle a toda la prensa que no pudo entrar lo que sucedió en la audiencia. Caterin, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Nuria, quería consultarte en específico. Además de la duda que les asalta a ustedes los periodistas que están allá en el Vaticano sobre si Weslowski estará o no presente en la audiencia. Hay otra duda que también se la comentabas más temprano a uno de tus entrevistados, a un periodista que está haciendo un libro que probablemente tengamos acá en la República Dominicana, de bajo cuál marco legal será juzgado Joseph Wesolowski. Si en este caso se regirá por el llamado código Sanardelli o si será juzgado por las nuevas normas que impuso el Papa Francisco a partir de julio del año 2013 y que lo podrían condenar de seis a doce años de cárcel. ¿Has podido indagar más sobre esto? ¿Tenemos alguna claridad? ¿Has podido indagar más sobre esto? Donde se habla específicamente de la pornografía, el delito de la pornografía infantil. Posiblemente hagan una simbiosis o según criterios de algunos, lo que van a tomar en consideración es lo mejor de una y lo que afecte en sanción en la otra. Porque parece ser que quieren dar un ejemplo contundente con este caso. También ha habido críticas, Catherine, de que muchas organizaciones piensan de que no debería Wesolowski ser juzgado precisamente dentro de la iglesia, que debió ser fuera de la iglesia para que no tuviera ese control. Ellos mantienen estas organizaciones que es una forma, como siempre, de solapar algunas cosas, aún cuando el Papa Francisco ha demostrado de que eso no es así. O sea que tal vez, posiblemente, la pregunta que tú haces y yo le echo a los abogados consultados y periodistas conocedores, no vamos a saber el resultado de esa simbiosis, de esas dos leyes, hasta que finalice el juicio, que será precisamente casi en un año. Porque recuerda que esto es solo preliminar, aquí se van a presentar los cargos, las pruebas, se harán algunas peticiones, que posiblemente, como ya he dicho, una de ellas es que salga el público y que salgan los periodistas. Núria, además de esto, quería consultarte, tuviste la oportunidad de toparte con algún sacerdote, ¿podríamos tener algún contacto con ellos? Porque tal y como tú lo señalabas, Wesolowski está andando por las calles del Vaticano, aunque no puede salir del Vaticano, no tiene arresto domiciliario. Tal vez es interesante saber cómo otros miembros de la iglesia, aunque ya él no es miembro de la iglesia porque lo expulsaron, lo que piensan de él. Es muy difícil, querida amiga, de que eso suceda, hemos tratado de hablar con algunos sacerdotes, pero prefieren no hablar. De hecho, el segundo que en el departamento de prensa que sustituya, o sea, el segundo de Lombardi, no quiso tampoco hablar, nos hemos encontrado a dos o tres en la calle y posiblemente, como es natural, le hemos abordado sobre la situación. Pero recuerda que debe haber una disciplina y los sacerdotes que están en los alrededores del Vaticano están sometidos precisamente a esa disciplina y esa fidelidad a lo que está pasando en el Vaticano. También quería presentar una historia, si te parece bien, de Juan Carlos Navarro, que hace un resumen de todas las entrevistas que hemos tenido en el día de hoy. La parte política, la parte periodística y una muy importante, la de un abogado, que nos dice que es una lástima que República Dominicana no se haya animado a participar en el juicio en la parte civil. Recordarás tú que en estos días, hoy precisamente se cumple, no recuerdo cuántos años de la penalidad que tuvo que pagar la iglesia de 25 millones de dólares en una de las iglesias de Estados Unidos, uno de los estados, para así, pues de una forma u otra poder ayudar, ¿verdad?, y subsanar con la parte económica el daño psicológico a cinco menores y pagó 25 millones de dólares. El abogado no se entiende, no entiende por qué República Dominicana no ha participado y dice que debe ser por una situación diplomática, política. Vamos a ver la entrevista, estas entrevistas con el resumen que nos ha hecho Juan Carlos Navarro para Enfoque Final. Al ser entrevistado en Italia por la directora de NCDN, Nuria Piera, para el abogado italiano Lino Mancini, es inconcebible que la República Dominicana no tenga en este juicio una representación legal de las víctimas. La decisión fue de no participar en este proceso activamente como parte civil, justo para mantener las buenas relaciones que hay con el Vaticano. República Dominicana podría ser parte de este proceso penal. Creo que hay decisiones políticas y diplomáticas bajo la efectividad de una no presencia de la República Dominicana en este proceso. Mancini aseguró que al ex nuncio de República Dominicana le espera una condena, debido a todas las pruebas aportadas por testimonios recogidos por las autoridades competentes de República Dominicana. Si hay pruebas concretas, si hay testigos efectivamente ciertos sobre el tipo de delito cometido, no creo que se puede reflejar algún tratamiento favorable por esta persona. En ese sentido, el periodista y escritor italiano Marcos Politi consideró que el ex embajador de la Santa Sede en República Dominicana podría ser condenado. El Papa Francisco en el primer año de su pontificado ha hecho nuevas leyes más duras contra los abusos sexuales y también contra la posesión de material pedopornográfico. Pero mi impresión es que el juez va a utilizar también las nuevas leyes, porque una de las acusaciones contra Vesolovsky es la posesión de material pedopornográfico. El periodista Francesco Grama recordó que Vesolovsky será el primer obispo juzgado por pedofilia en un tribunal del Vaticano. Gracias a una nueva ley introducida de Pablo Francesco, también por pedopornografía. Esta es la primera vez que un obispo en este caso, pero que un obispo va a ser adjudicado por pedofilia en un tribunal del Vaticano no existe. Esa es la primera vez que pasa un evento de género en la historia. La mayoría de los... Se recuerda que en junio del año 2014, la Iglesia Católica ordenó apartar del sacerdocio al exnuncio. Juan Carlos Navarro, NCDN. Muchas gracias, Juan Carlos Navarro. Ahora pasamos a ti, Katherine, nuevamente. Háblame del tuit de Jenny Berenice en su cuenta que ha establecido un punto interesante. Por favor. Sí, fíjate que la fiscal del Distrito Nacional, Nuria, hacía referencia precisamente al caso. Decía que cómo el Vaticano podía llevar adelante este juicio con justeza si allí las víctimas no eran parte del proceso. Y además, hacía otro comentario diciendo que estos niños dominicanos que fueron presuntamente abusados viven en la pobreza extrema y que además tienen derecho a la indemnización tanto moral como económica. Bueno, eso es precisamente lo que el abogado que acabamos de ver en el reportaje de Juan Carlos y que yo había comentado y que esta mañana al mediodía también había salido de que se preguntaba cómo era posible que el Estado Dominicano había permitido, habría permitido esa situación. Creo que todavía se podría estar a tiempo, según cree este abogado, porque cuando lo condenen, entonces, como la gente espera que lo condenen, entonces República Dominicana podría hacer la demanda civil. Eso es lo que tengo entendido, o sea que todavía estamos a tiempo, damos la voz de alarma ante la situación que aún cuando el abogado establecía que posiblemente la decisión es diplomática y política en un momento en que República Dominicana está esperando el apoyo del Vaticano por su plan de regularización, no sé si sea posible que quiera enfrentar al Vaticano luego de esta condena, que posiblemente sea dentro de algunos meses. Voy a terminar por ahora. Nuria, no te vayas. Mañana tempranito nos tenemos que levantar, a las nueve comienza la audiencia. No te vayas porque queremos preguntarte, porque son menos de diez los periodistas que están allí, precisamente, que van a entrar a esta audiencia. Tú, como directora de NCDN, la única periodista dominicana va a estar allí, cuéntanos cómo lograron eso y por qué han permitido, por qué el Vaticano permite que precisamente Nuria Piera, quien destapó este caso, pueda estar allí presente. Bueno, la referencia me la dio uno de los periodistas entrevistados hoy, que quedó sumamente sorprendido. Dice que el Vaticano hizo una excepción de que nunca antes ningún periodista había sido admitido si no era miembro o si estaba ya inscrito como corresponsal oficial del Vaticano, cosa que, por supuesto, no lo soy. Ellos, todos los periodistas, han quedado realmente sorprendidos con el hecho de que hayamos podido conseguir entrar. Yo pienso que definitivamente es un gesto de buena voluntad de la Iglesia hacia República Dominicana y hacia la prensa de República Dominicana para demostrar que no tienen nada por qué callar o qué ocultar. Se hubiera visto muy mal, porque nosotros tenemos ya unas tres semanas detrás de esta certificación, de este permiso. Se hubiera visto muy mal de que no se hubiese concedido al país el cual ha sido afectado. La cantidad de niños todavía actualmente no se sabe cuántos son, porque la Fiscalía, uno que conseguí yo, y con ese mismo que yo conseguí, la Fiscalía consiguió a dos más. O sea que no se sabe exactamente cuántos niños han sido realmente abusados por parte del ex-sacerdote, ex-nuncio, Joseph Weselowski. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria. Nosotros encantados de tenerte acá en este espacio, en tu casa, en SDN. Estaremos muy pendientes porque, entonces repetimos, mañana a las 9 de la mañana, hora de Italia, se inicia esta primera audiencia en el juicio civil contra el ex-nuncio Joseph Weselowski. Hoy, una persona normal, un ciudadano común. Gracias, Nuria. Buenas noches para ti y para el equipo.